¡Hola y bienvenidos un día más a mi canal! Hace una semana comentábamos que Panini Francia iba a lanzar una colección de caps, ¿no? Que de tazos, así de cartoncillo de Dragon Ball Super, pero parece que no tiene suficiente con una colección, ¿no? Y van a lanzar otra, en este caso es la tercera colección de stickers de Dragon Ball Super. Antes de nada dar las gracias a dos personas, una de esas personas es el amigo Torrentino, que me comentó la asistencia de esta colección, no tenía ni idea. Y la otra persona también es Dragon Ball Class, un canal que sigo desde hace bastante, que es sobre todo, como podéis imaginar por el nombre, sube cosillas de Dragon Ball. Sube una gran variedad de colecciones, de productos, de curiosidades. Y este tío, como es un crack, pues ya ha conseguido la nueva colección de Francia. Y gracias a él podéis ver las imágenes que estáis viendo en pantalla, os dejaré su canal y el enlace a su vídeo en la descripción. Por si queréis echar un vistazo un poquito más en profundidad, yo os digo, Dragon Ball Class ha podido conseguir casi, yo diría que en exclusiva, ¿no? No sé si otros canales en YouTube han subido ya este tipo de productos, pero bueno, como eres un crack, pues ha conseguido ya el álbum, sobres y ya está intentando completar la colección. Esta tercera edición de Dragon Ball Super de stickers consta de 180 stickers normales, más los exclusivos, bueno, exclusivos no, los especiales que vienen, que vienen, no, que hay que pegar en el póster. Póster que, por cierto, tiene muy buena pinta, ¿no? Con todos los stickers ya pegados, tiene que estar muy chulo. Y como suele ser habitual, pues encontraremos stickers normales, tanto de ilustraciones de personajes, fotogramas de la serie. Luego encontramos también los típicos stickers retroquelados, pues por eso, pues si por ejemplo sale en el álbum Goku y tiene la cara así con colores más apagados, pues falta, pues eso, pegarle directamente, pues, la cabeza. También tenemos los stickers brillantes, ¿no? Que podemos encontrar a lo largo del álbum y también en el póster. Y luego unos stickers que a mí, pues personalmente me han hecho mucha gracia, ¿no? Que son como unas pegatinas dobles, ¿no? Que tienen la mitad de tamaño que un sticker normal, ¿no? Y por eso te vienen dos mini stickers en cada cromo. Y me han gustado bastante, ¿no? Las ilustraciones tienen muy buena pinta. Y como comentábamos también en mis opiniones de la segunda edición de stickers de Dragon Ball Super que salió hace ya un tiempo aquí en España. Lo malo de estas colecciones es que si nos tienen la oportunidad de hacer un álbum de Dragon Ball Super a cada uno, todos elegiremos unas imágenes increíbles y todos serían diferentes, ¿no? En el vídeo de Dragon Ball Class también han podido ver que algunos fotogramas, pues, no son de los más representativos de Dragon Ball Super, ¿no? Como muy bien dice él, han cogido alguna que otra escena del capítulo polémico 5 de la serie. Ese que salió tan mal dibujado, pero bueno, esperemos que este tipo de stickers no abunde y se hayan centrado en elegir, pues eso, pues las mejores imágenes, los mejores momentos. Como también enseña el amigo la caja de stickers de Francia, vale para muchos países, ¿no? En la parte de atrás, pues, te vienen también los datos de Italia, de España, de Portugal, creo. O sea que a lo mejor al principio del mes que viene o algo así tenemos alguna de esta colección, tanto esta como la de Caps. Yo antes de ver el vídeo de Dragon Ball Class dije, mira, voy a ir directamente a la colección de Caps, si sale aquí en España, por supuesto. Pero después de ver su vídeo dije, le eche, hay algunos cromos que están muy guapos. No sé, me ha llamado bastante la atención. No esperaba gran cosa, pero el álbum y algunos cromos están muy, muy, muy interesantes. Pero si lanzan las dos colecciones simultáneas, yo directamente creo que voy a ir a por la de Caps. Me llama bastante mala atención, sobre todo eso, porque hace muchísimo, muchísimo que no saliera una colección de tazos aquí en España, ¿no? Y menos de Dragon Ball. Encima te va a venir con su álbum de tazos y tal, que digo, mira, si tengo que hacer una colección, yo creo que voy a ir directamente a por la de Caps. Pero no descarto hacer esta colección de stickers también en el futuro. Teniendo en cuenta que salga a dos simultáneas, ¿no? Porque depende también la que salga aquí en España, pues me haré una u otra. Así que nada, de nuevo dar las gracias a Dragon Ball Class y también a Torrentino. Ya sea que soy muy gran signo por los agradecimientos, pero es que gracias a ellos tenemos este vídeo. Así que nada, os recuerdo que os dejo en la descripción del vídeo el enlace a su vídeo y también a su canal, donde podréis ver detenidamente todos estos productos. Y eso es todo, espero que os haya gustado, que os haya servido toda esta información y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!